Dale Canigia, Canigia Canigia, Canigia Canigia, Canigia Canigia, Canigia Te llamaba el hijo del viento, que rápido sos Canigia, Canigia Contra el caberón te la aguantaste un caño, que groso que sos Canigia Y tus clígates, el viento con venta Canigia, Canigia Canigia, Canigia Canigia, Canigia Canigia, Canigia Solo me manda